Yo no sé qué ser, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué hiciste renacer mi vida Sabiendo que lo nuestro no podía ser Esta situación de verte tanto escondida No puedes seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber cuánto te amo Debes entender que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Y nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Y así yo vivo mi vida herida